Para que vengan los amigos los tores, para que presentarles un nuevo tema inédito con mucho cariño para todos ustedes Algo que por ahí nos están fusionando en las redes sociales, se los encargamos Y este corrida se va directamente a Bloomington, California, compadre Saludos a su compa Héctor, compa Panda, compa Raufey Y márcale, compa Gomi, dice La vida se da mil vueltas, por eso disfruta lo que ahorita tenga Con la mirada hacia el frente y que estaré bien paciente para lo que venga Me dijo un viejito humilde, la vida la golpes, no hay más que sufrirle Hoy te encuentras en la gloria, mañana quien sabe hay que seguir firme Soy de un rancho allá en Jalisco, mi rancho querido jamás yo te olvido Con honor yo se los digo, soy claro del campo, orgulloso lo digo Con esfuerzo yo he logrado, lo que yo he querido nunca me he rajado Mis padres, mi fortaleza, mis queridos hijos, mi madre de riqueza Yo de niño fui muy pobre, mal no me hizo falta ni un plato de comida Agradezco a mi madre por sus enseñanzas y sabiduría Con el tiempo fui aprendiendo que todo lo que hagas hay causa y efecto Nunca dejes de creer, nunca hay que temer y si quieres crecer La vida te da mil vueltas por eso disfruta lo que ahorita tengas Con la mirada hacia el frente y que estaré bien paciente para lo que venga Me dijo un viejito humilde, la vida la golpes, no hay más que sufrirle Hoy te encuentras en la gloria, mañana quien sabe hay que seguir firme Me dijo compadre, saludos para el compa Paco detrás de cámaras Compa Ergar, paso viejones, muchas gracias